Hola que tal, seron aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos nuevas filtraciones La siguiente caja grande se aproxima Witch Sorcery Todas estas cartas ya están dentro del juego Pero si se fijan nada más hay 8 cartas URs Eso quiere decir hace falta una carta Eso quiere decir ya está confirmado que como les había mencionado Seguramente en esta caja ya iba a venir una carta de la Selection Box Como UR y dos cartas como SR Ojo no viene la carta R del Zorro Así que es posible que los dos Inaris No vengan tampoco en esta caja Porque supondría yo que donde venga el Zorro Va a venir también los Inaris Pero bueno como UR es posible que si venga la cadena de muñeca Así que habrá que esperar a ver También como ya viene ahora si la Jinete de la Mada Caballero Lo más probable es que de las SRs sea la trampa de los Magos Oscuros Pero bueno vamos a empezar a ver estas cartas Por el momento solo vamos a ver las URs y SRs Vamos a tratar esto como una filtración No como un review Ustedes pongan en los comentarios Cuáles son las mejores cartas R y N Y cuáles combos se pueden hacer Así después en el review los mencionamos Ya saben links de la página de Duel Links Meta En la descripción Y shoutouts a Random Blocks Por haber recopilado toda esta información Todas las cartas y haberlas puesto en la página Vale empecemos con la carta Synchro Battle Swap Hama The Conquering Bow Necesita un monstruo cantante Y un monstruo o más que no sean cantantes Es de nivel 8 Es genérico Está bien 2800 Dice si esta carta es invocada por sincronía Usando un monstruo Synchro como material Puede hacer un segundo ataque durante cada una de las Battle Phase Solamente puede usar cada efecto de este monstruo Una vez por turno Cuando esta carta inflige daño de batalla a tu oponente Puede hacer que todos los monstruos del oponente Que actualmente controle Perdan 1000 de ataque y de defensa Hasta el final de la Battle Phase Si tu oponente no recibe daño de batalla en esta fase Puedes infligir 300 puntos de daño a tu oponente Por cara Battle Swap en tu cementerio Vale Como dije esta decente Porque es un genérico nivel 8 Y su efecto no esta nada mal Si haces daño Puedes bajarle al resto de los oponentes Para el resto de los monstruos 1000 de ataque Y si no haces daño Haces un múltiple de 300 Dependiendo de los Battle Swaps que tengas en el cementerio Ok Luego tenemos a la Dama Caballera Esta es una Maga Oscura Y un monstruo Dragón Y se debe ser invocado por medio de fusión Con los materiales descritos arriba O con el Ojo de Timayus Una vez por turno Este es un efecto rápido Puedes enviar una carta de la mano al cementerio Luego seleccionar una carta boca arriba En el campo de destruir ese objetivo Ya habíamos dicho que no era la gran cosa Por el hecho de que Si lo quieres usar en tu deck de Mago Oscuro Debido a que ya tienen el Ojo de Timayus No sea tan bueno Por el hecho de que necesitas a la Maga Oscura Tienes que poner ya sea un sustituto O una Maga Oscura Pero bueno Igual y se puede hacer luego Un deck con puramente la Maga Oscura ¿Verdad? Luego tenemos High Risk Test of Prophecy La sacerdotisa de la profecía Es un monstruo de nivel 7 Es una carta Spellbook De hecho creo que es de las mejores Spellbooks Si no mal recuerdo Siempre me habían dicho Dice Puedes revelar 3 cartas de Magia Spellbooks En tu mano Convoca esta carta de modo especial Desde la mano Una vez por turno Puedes desterrar Una carta de Magia Spellbooks De tu cementerio Luego seleccionar una carta En el campo Destruye su objetivo Eso está bueno O sea Se puede invocar de modo especial Tiene 2500 de ataque Y además Puedes destruir una carta Así que Si la veo buena Pero tampoco creo que se vaya a llevar a 3 Es por el hecho de que Oye Si te salen puras cartas de esta Va a ser como que Ups No tengo suficientes cartas Spellbooks Como para mostrarte Y poderla invocar de modo especial Pero bueno Vamos a la siguiente Witchcrafter Shmita Durante la main phase Este es un efecto rápido Puedes sacrificar esta carta Luego descartar una carta de Magia Convoca de modo especial Una Witchcrafter Desde tu deck Excepto Esta misma carta Puedes desterrar esta carta En tu cementerio Envía Una carta Witchcrafter Esta si puede ser Magia de Trampa Desde tu deck A tu cementerio Excepto esta misma carta Solamente puedes usar cada efecto Una vez por turno Ok No te dice que no puedas usar El mismo Los dos efectos En el mismo turno Por lo tanto Invocas esta carta La sacrificas Invocas a otra Witchcrafter Activas el efecto de esta Tiras otra carta Al cementerio Entonces Sacas cualquier carta Que necesites Y aparte Bueno monstruo más bien Que necesites Y aparte tiras una carta Al cementerio Siendo que va a ser De las más importantes Obviamente habrá que esperar A ver Que otras cartas hay Luego tenemos Witchcrafter Madame Ver Monstruo de 8 estrellas Además tiene muy buena defensa Dice durante el calco de daño Si tus monstruos Spellcaster Batallan Con monstruos de tu oponente Es un efecto rápido Puedes revelar Cualquier número De magias Con diferentes nombres En tu mano Y si lo haces Tus monstruos Batallantes Ganan 1000 de ataque Y de defensa Por cada carta Revelada Hasta el final De ese turno Luego tiene Otro efecto rápido Puedes descartar Una carta de magia Niega Los efectos De todos Los monstruos Poco arriba Que controla Tu oponente Hasta el final De ese turno Solamente Puedes usar El efecto De esta carta Una vez por turno Ok esta muy buena Igual Puedes usar Los dos efectos El mismo turno No hay ningún problema Ambos son efectos rápidos Así que incluso Contra El moleju Podrías esperar Que el moleju Activara su efecto Para voltear Así le quitas Una carta de la mano O una carta del deck O bueno En el caso de que tuviera El palacio Podrías quitarle Una carta del deck Pero con eso Te aseguras De que su efecto No te haga Una disrupción De que no te impida Hacer tus jugadas De que Tu luego Luego Activas tu efecto Descartas una carta De magia Y listo Ya los efectos De los monstruos De tu oponente Son todos negados Muy buena carta Lo único negativo Es que es de nivel 8 Así que bueno La mejor carta Para sacarla Sería Supongo que esta La Shemitah Luego Nos vamos A el primer Predaplanta Quimera Flesia Dice Necesitas un monstruo Quimera Digo Predaplanta Y un monstruo Oscuridad Para hacer esta fusión Dice una vez por turno Puedes seleccionar Un monstruo En el campo Cuyo nivel Es menor O igual Al de esta carta Este es de nivel 7 Estiérralo Está bueno eso Cuando esta carta Ataca Cuando un ataque Es declarado Que involucre A esta carta Y un monstruo Boca arriba A tu oponente Puedes activar este efecto Hasta el final De este turno Ese monstruo Pierde Mil De ataque Y si lo hace Esta carta Gana Mil De ataque Ok Vale Tendria 3500 Contra lo que sea Que se este enfrentando Menos mil O sea Si ya tienes una diferencia De 2000 Siempre Vale Vale Muy bueno Una vez por turno Durante tu próxima Stand by phase Después de que esta carta Fue enviada al cementerio Puedes añadir Una carta de magia Polimerización O Una carta de magia De fusión Desde tu deck A tu mano Wow Está buena Tiene triple efecto Uno que es Desterrar monstruos Cualquier monstruo Que sea menor De nivel A esta O igual Para afuera Aparte Tiene muy buen ataque Por si alguien lo supera Y aparte Si es destruido Ah no te preocupes Saco una poli Para luego hacer Lo mío Entonces aquí Creo que incluso Podría sacar La fusión de neos Así que Muy buena Ya nada más Dependerá De que es lo que Hagan los perdaplantas Para poder sacar Sus polis Me imagino que Lo sacan muy fácilmente Y luego vamos a ver Evil Eye of Silence Una carta equipo Equipalo solamente A un monstruo Evil Eye No puede ser destruido Por batalla O por los efectos De cartas De tu oponente También Tu oponente No puede seleccionarlo Con efectos De cartas Ok ya con eso Ya está muy bueno Cada vez que actives El efecto del monstruo Que está equipado O que actives Otra carta de magia O trampa De Evil Eye El monstruo Equipado Gana 500 De ataque Y si lo hace Pierdes 500 puntos De vida Ok Le sacrificas tu vida Por más ataque Al monstruo equipado Este ataque Permanece Incluso Si esta carta Deja el campo Es un ataque Permanente Si esta carta Está en tu cementerio Puedes pagar 1000 puntos De vida Luego Destierra Una carta de magia De trampa Evil Eye De tu cementerio Es cierto Esta misma carta Coloca esta carta Solo puede usar Este efecto Una vez por turno Y la última carta VR Spellbook of Wisdom Selecciona Un monstruo De tipo Lanzador de conjuros Lo activa Unos efectos Ese monstruo Es inefectado Por cartas de magia O ese monstruo Es inefectado Por cartas de trampa Vale Luego vamos Por las nuevas cartas SR High Speedroid Kendama Según sé Los monstruos High Speedroid Son precisamente De el protagonista De Arc 5 En su versión 5DS Así que con esto Ya es otro Arquetipo De Arc 5 Que están sacando Y que por lo tanto Otro personaje Que es muy posible Que no vaya a salir Pero bueno Creo que todavía quedan Muchas cartas High Speedroid Así que bueno Aún no es 100% seguro De todas maneras Ya hablamos de eso En un anterior video De que es posible Que no salga El mundo de Arc 5 Pero bueno Vamos a ver esta carta High Speedroid Kendama Monstruo nivel 6 Necesitas un cantante Y uno más monstruos Que no sean cantantes Si esta carta Ataca a un monstruo En posición de defensa Inflige daño de batalla De penetración Puede usar Cada uno de estos efectos Una vez por turno Destierra Un monstruo Máquina de tu cementerio Inflige 500 puntos De daño a tu oponente Y si esta carta Está en tu cementerio Y no controlas cartas Puedes convocar Esta carta De modo especial Pero no puedes hacer Invocaciones normales O colocar El turno que activas Este efecto ¿Vale? Monstruo 6 Genérico Hace daño de batalla Digo hace daño de penetración Y si lo pones Con máquinas Puedes hacer un poquito Más de daño A tu oponente O reivirlo En todo caso Luego tenemos Altergeist Marioneter Creo que el pingüino Justamente puso en el discord Esta carta Un día o dos días Anterior a esto No se porque Lo habrá puesto Pero bueno Aquí esta Cuando esta carta Es invocada De modo normal Puedes colocar Una trampa Altergeist Directamente Desde tu deck A tu zona De magia y trampa Puedes seleccionar Una carta Altergeist Que controles Y una carta De monstruo Altergeist En tu cementerio Envía Esa carta Del campo Del cementerio Y si lo haces Convoca de modo especial El monstruo El otro monstruo Que seleccionaste Realmente Puedes usar Este efecto Una vez por turno ¿Vale? Se puede seleccionar A si misma Y revivir A otra cosa Altergeist Si la invocas Usas su efecto De sacar algo Del deck Al campo Bueno A la zona de carta De magia y trampa Y luego la puedes quitar Para convocar A otra cosa Del cementerio Así que Bueno Luego Ipiria Si esta carta Si esta carta Es convocada Roba una carta Solamente puede usar Este efecto Una vez por turno Ok No es cantante No Supongo que lo único Que lo hace SR Es porque puede robar Una carta Ah y que no es convocada De modo normal Perdón Nada más leí convocado Pero no me fijé En ese detalle Que es invocado Nada más Puede ser invocado De modo especial Puede estarlo reviviendo Y con eso Está robando más cartas Por eso es que es SR Vale Luego tenemos Medusa Watcher of the Eveline Primer monstruo Eveline Dice Cuando esta carta Es invocada De modo normal Puedes seleccionar Una carta Eveline En tu cementerio Excepto Medusa Añádela a tu mano Si esta carta Es equipada Con Eveline Of Selene Esto quiere decir La carta UR Es un efecto rápido Puedes seleccionar Un monstruo En el cementerio De tu oponente Destiérralo Solamente puede usar Este efecto Una vez por turno Una vez por turno Durante tu próxima Standby phase Después de que Este efecto fue activado Destierra una carta En tu cementerio Está buena para ir Recuperando cartas Del cementerio Supongo que Lo esencial es Recuperar Eveline Of Selene Lo sacas Y luego desequipara Esta carta Va Luego tenemos Primative Butterfly Monstro de nivel 5 Si no controlas monstruos Puedes convocar Esta carta De modo especial Desde la mano Una vez por turno Puedes incrementar El nivel De todos los monstruos Insectos Que controles En 1 Ok Vale Te sirve Bien para hacer Sincros Entonces Aun cuando Una base Esa tu Único Monstro Secto Aun así Te sirve Porque puede ser Nivel 5 O nivel 6 Y ya convocas A tu cantante Sincro Muy buena Cada vez nos están dando Más opciones De monstruos Que se invocan Especialmente Si no controlamos Nada Luego tenemos Witchcrafter Vitori Durante tu main phase Es un efecto rápido Puedes sacrificar Esta carta Luego Descarta Una carta De magia Convoca De modo especial Un monstruo Witchcrafter Desde tu deck Excepto esta misma Puedes desterrar Esta carta De tu cementerio Roba una carta Luego envía Una carta Witchcrafter Desde tu mano Al cementerio O si no tienes Ninguna Destierra Tu mano Entera Solamente Puedes usar Cada efecto De esta carta Una vez por turno Ok Lo mismo que la otra Invocas Puedes sacrificarla Para invocar A otra carta Witchcrafter Y también puedes Desterrarla Ese mismo turno Así que Está muy bien Luego tenemos Evil Eye Domain Pareidolia Cuando esta carta Es activada Puedes añadir Un monstruo Evil Eye Desde tu deck A tu mano Una vez por turno Durante el cálculo De daño Si un monstruo Evil Eye Es atacado Mientras Evil Eye Of Selene Está en tu zona De magia Y trampa Es que dice La carta de equipo Puede hacer Que el daño De batalla Que fueras a recibir También Sea recibido Por tu oponente Ok Vale Si esta carta En el campo Es destruido Por un efecto De carta Puedes seleccionar Un monstruo Evil Eye En tu cementerio Añádelo a tu mano Solamente puedes activar Una de estas cartas Una vez por turno Ok Eso quiere decir Que no puedes buscar Varios Va Va Me parece bien Luego tenemos Predapractice Convoca de modo especial Un monstruo Predaplanta Desde tu mano Luego añade Una carta Predapractice Quiere decir Muchas cartas Predaplantas Desde tu deck A tu mano Excepto Predapractice Esta misma carta También por el resto De ese turno Después de que esa carta Se resuelva No puedes invocar De modo especial Monstruos del extra deck Excepto Monstruos de fusión Solamente puedes activar Una de estas cartas Por turno Vale Muy buen Buscador Y aparte te invoca De modo especial Un monstruo de la mano Más bien Creo que lo de la invocación Es más como tu restricción Para quien no la pueda usar No vas a buscar Pero bueno Si tienes una carta De fusión Que pueda ser fusión Para los Predaplantas Que se pueda buscar Ya con eso ya la hiciste Porque puedes buscar Ya sea esa carta de fusión O un monstruo que te haga falta Para hacer la fusión Entonces muy bien Y la última carta SR Chain Hole Cuando tu oponente Activa el efecto De un monstruo En respuesta A la activación De una carta O efecto Niega Ese efecto Del monstruo Luego Tu oponente Puede desterrar Una carta De su mano O deck Con el mismo nombre Original Que esa carta Negada Si no lo hace Tu puedes desterrarle Una carta Random Desde su mano Ok vale De todas maneras Le vas a desterrar una carta Ya sea que el elija El mismo mono Que activó Para desterrarlo O que tu le quites Una carta de la mano Está decente Me parece que para Contrarrestar al moleju Casi siempre los moleju Esperan activar sus efectos En respuesta A otro efecto Para que te puedan quitar Precisamente Ese efecto Entonces ya con esto Podrías quitarle Podrías negarle El efecto A ese moleju Y aparte quitarle Otro moleju O una carta Pero bueno Está muy rebuscada Así que Un poco difícil Que se use Y listo Esas son todas las cartas UR Y SR Como dije Hace falta una carta UR Y dos cartas SR Que seguramente Van a ser de la Selection Box Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Cerca de este tejita Díganme ustedes Cual creen que vaya a ser El deck más poderoso De la caja Y bueno Sé que a tus maneras Alguien me va a preguntar ¿Crees que valga la pena? Así nada más Por lo que hemos visto Yo creo que si va a valer la pena Porque hay varias cartas Que le hacen un counter Muy bueno A la caja De Dark Dimensions Que como saben Es una caja Que se sigue usando Debido a Los several elementos Debido al Aster Entonces Hay varias cartas Que niegan efectos De monstruos Que es precisamente Lo que hacía Dark Dimensions Pero también No siento que le golpee A todos los decks Que son metas actualmente Porque aun cuando niegues Los efectos de los monstruos Que actualmente Están en el campo Como es la Witchcraft De nivel 8 Aun así Si tomamos como ejemplo A los Black Wings Te pueden convocar a otro wey Activar su efecto Lo hacen sincro Activar el efecto Entonces Son varios monstruos En diferentes tiempos Que van activando efectos Por lo tanto No puedes negar El efecto de todos Pero eso si En mi pebinón Creo que va a ser Una mejor caja Que la anterior mini caja Y la anterior caja grande Bueno en parte Eso era todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Para no perderse De más información Y más filtraciones Que se viene El día de hoy o mañana Ahora si me despido Nos vemos en la próxima Bye bye Chau Chau